Timazo en mi vida, es a Good Morning. Oigan, les quiero enseñar mi progreso de este reto Big Body Reloaded que estamos viviendo en estas últimas semanas. Aquí les muestro algunas poses en diferentes ángulos para que puedan ver cómo se marcan bien bonitos esos músculos. Y Tim, no saben de verdad el cambiazo que he visto. Ahorita les voy a mostrar unos videítos de mí antes para que se traumen junto conmigo. Estoy bien feliz. Tim, aquí les quiero enseñar mi videíto de antes y mi videíto de después. Yo toda la vida, Tim, he batallado muchísimo con todo mi tren inferior. Siempre es donde más acumuló grasita, celulitis, flacidez, etc. Y literalmente mis glúteos, obviamente es la última zona en la que la grasita se me va y la flacidez y toda la situación. ¿Verdad? Tim de mi vida, así como yo he logrado mejorar totalmente mi composición corporal, mi metabolismo, yo sé que ustedes también pueden lograrlo. No es magia, no es fácil, no es de la noche a la mañana. Hay que trabajar por ello bastante duro y hay que cambiar muchos, muchos hábitos seguramente que no te están ayudando a llegar a ese punto donde tú quieres. Pero yo te quiero enseñar y yo te quiero ayudar. Para eso estoy aquí. Todos los jueves vamos a abrir una cajita donde voy a pedirte que me dejes todas las preguntas que tengas o consejos que quieras pedirme. Marce, aconsejame cómo puedo cambiar mi forma de pensar, cómo puedo quitarme los antojos, aconsejame lo que tú quieras. Aquí te voy a abrir cajita para que me dejes el consejo que necesitas escuchar de mí para mejorar ya sea físicamente, mentalmente o de la manera que tú lo necesites. Team de mi vida, para aumentar y desarrollar y hacer crecer unos bonitos glúteos, aquí te voy a dejar mis 7 ejercicios favoritos en videíto. Y si quieres verlos más a detalle con este nombre, los puedes encontrar en mi biblioteca de YouTube. Y estoy como Marce Fee. Bienvenidos, team, a mi pedacito de cielo. Aquí tengo, team, mis suplementos favoritos, algunas barritas y snacksitos así que me gustan. Estas son barritas que me puedo comer tipo como un snack, antes, durante o después de mi entrenamiento. También aquí tengo porcioncitas de crema cacahuate pequeñas, vienen en sobrecitos, se me hacen muy prácticas. Chocolate, 90% cacao, eso también te da mucha energía. Pero team, esta marca, tengo casi 6 años que la consumo desde que empecé a hacer crossfit. Me gusta mucho y aparte 100% natural todos los ingredientes. Seguro de rey, los voy a etiquetar a ver si nos pelan. Chicos de Pals, me gustan mucho sus barritas para ver si hacemos algo padre para el fit, un descuentillo o algo. Team, pues bueno, esos son snacks que yo les recomiendo que se me hacen muy prácticos. Los mejores carbohidratos para el desarrollo de masa muscular son aquellos que te aportan la energía que necesita el músculo para poder entrenar con todo y también los que te aportan los nutrientes necesarios para poder rendir, recuperar y reparar después de un entrenamiento. Te voy a compartir mis top 3 carbohidratos que en lo personal a mí me gusta mucho consumir y que a mí me han ayudado mucho a desarrollar masa muscular. Número 1, Team, cereales integrales de preferencia de grano entero. Mi favorito es la avena porque además de que es un carbohidrato complejo, buenísimo para tener mucha fuerza durante un entrenamiento, tiene bastante aporte fibra. Número 2, arroz integral o pasta combinado con una proteína de alto valor biológico, como la carne, como el huevo, como el pescado. ¿Qué pasa, Team? Cuando hacemos esta combinación, lo que logramos es que se absorba en nuestro cuerpo de una manera súper lentecita y eso hace que sintamos que estamos bien saciados, ya no nos da hambre y además mantenemos nuestros niveles de azúcar o glucosa en la sangre estables. Steam, papa o camote, puede ser en puré, hervida, al horno, como a ti te guste más. Este también es uno de mis carbohidratos favoritos y lo que van a hacer es que van a ayudarte a recuperar el glucógeno en tus músculos después de una sesión fuerte de entrenamiento que tengas. Entonces, estos son mis top 3, espero que te gusten mucho. Acuérdate que es muy importante que cuides mucho la manera en la que preparas todos tus alimentos. Cuida mucho lo que les agregas. Sí, me estamos en shock de que sí nos contestaron. Oigan, me puse de que en consultas y de repente salgo y veo que ya me habían respondido y yo de que no manchen. Timazo, nos acaba de autorizar Pals, los chicos de las barritas que les acabo de enseñar un 10% de descuento por si alguien quiere hacer un pedido en línea. Literal, aquí estoy en la página. Yo normalmente las compraba pues de manera personal en diferentes tiendas de conveniencia aquí en Monterrey, pero tienen página web y pueden pedir por ahí. Me dieron el código que aquí les voy a poner, MARCE10, o sea, literal de 10% de descuento. Y déjenme les enseño rapidito. Vean esto, Tim. Esta es la página de Pals. Ahorita igual les dejo aquí el swipe up por si alguien quiere checarla. Y tienen un buen, un buen. Yo no había visto que tenían tantos sabores. Yo normalmente compro la de peanut butter, chocolate o café. Pero sí, tienen bastantes. Incluso tienen, vean, una caja mixta. Ñam, 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 ñam. ¡Osura, belleza, jovenazo! Si me estás viendo, todos los lunes comienzo un grupo de mi programa. Este lunes comienza la última generación del reto Big Booty. Empieza una generación del reto Fitty 2020. ¿Qué están esperando? Denle para arriba.